Bien, este es su programa Universo Agropecuario del Poder de la Tarde. Han visto ustedes cómo hemos podido tener una selección interesante de una visita que dispensamos a Sabana Larga, San José de Ocoa y diferentes escenarios que fueron tomadas por el superproductor Eduardo Quesada. Que no te quepa la menor duda. Con una sola mano, hacía muchos programas yo, con una cámara de la pequeña, con un celular. El celular lo aceptó. Y motivadas también y habladas. La destreza. Fíjense ahora, les quiero pasar estas fotos que no son con la destreza del superproductor Eduardo Quesada Valdés, pero que son de un escenario de Ocoa. Como ustedes están viendo el programa, a los que no son de Ocoa, les presento esta foto de algo que se conoce ya mundialmente. Mire, eso es en el rancho La Vereda, allá en la zona de Tatón, en San José de Ocoa. Miren, eso que ustedes ven ahí, eso fue la luna. Eso es un escenario ahí propio para bodas y para todas las actividades. Escenario preciosísimo para escenografía de fotos. Ese es mi señor esposa. Oh, sí, porque... Ahí en compañía de ella. Mostrando... Que estuvimos ahí en esa actividad que fue celebrada una boda precisamente de una sobrina. Esa es una de mis queridas hijas y jastras. Esa es... Entre Pinares se puede llamar esa foto, ¿verdad? Claro, porque está entre Pinares. Mire el escenario natural de lo que es en La Vereda. El arco de la mora, allá en La Vereda. Sí, para los fines de los matrimonios. Qué cosa más preciosa. Bismar Morales y Junior han hecho de ese escenario algo paradisíaco. De hecho, ya aprendí que todo el mes de enero del 2023 vienen... Mira otra vez la luna ahí. Eso compartiendo un traguito ahí, ¿verdad? Para que usted vea todo lo que es posible en ese escenario que se llama La Vereda. Y decía que en enero ya están reservadas, tienen reservaciones de Europa para hacer sesiones de fotos, bodas y todo eso. De manera que es interesante esto que acontece ahí en San José de Ocoa, en ese rancho tan espectacular. Una obra de hace muchos años. Esos fueron los dos que se casaron. Ya, los esposados. Los esposados. Mira qué cosa más linda. Eso está de postal, ¿verdad? Claro. Tanto Bismar... Mira la silueta de las luces. Sí, pero había que señalar que las plantas que están detrás de ellas son cerezos. Ah, que ahí se celebra... El Festival del Cerezo, que es mundial ya. Ya es mundial. De ahí que la trascendencia y todo lo hermoso de ese lugar. Le doy crédito a Bismarck, que hace unos casi 30 años están ubicados ahí. Han venido construyendo y ciertamente el lugar de los cerezos. De hecho, hay un trabajo que hicimos aquella vez que fuimos allá en Bismarck, donde se presentan con detalles lo que es ese lugar. Sí, es. Bueno, vamos con el invitado. Adelante. Bueno, mira, el invitado que tenemos es harto conocido porque es indiscutible que la clase agronómica era, en tiempos atrás, en los famosos años de Balaguer, todo un cuerpo de batalla en contra de opresiones, de vejámenes hacia los agrónomos y el campesino. Saben que el agrónomo fue hecho como para defender y vivir, para distribuir bonanzas a los demás, principalmente los de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esos hechos han ido cambiando. Y los agrónomos han ido postergando todo el liderazgo que se tenía y toda la buena fe que las instituciones que era que los ponía a trabajar ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Entonces, dentro del liderazgo es indiscutible que hay uno que se mantuvo durante una época siendo lo que le llaman el papá de los agrónomos. Yo le puse el último duro moicano porque hubo un momento que cuando la dirección de la AMPA, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, era del Estado, ahí no se hacía nada. Esas personas, inclusive hay un libro que tiró uno de nuestros compañeros, donde expresa y expone quiénes y cómo la AMPA se ha ido desarrollando a través de los tiempos. Que resulta que en la actualidad... Perdóneme, para yo entender, en un momento dado el AMPA fue del Estado. Sí, la dirección era del Estado. Entonces no era gremio. Se sigue siendo gremio, lo que pasa es... Pero si era del Estado no era gremio porque si era del Estado no iba... No, sus miembros eran del partido que estaba en el gobierno. Ya los gremios se disuelven en el sentido de la defensa. Porque si tú eres mi jefe y tú haces una cosa mala, ¿cómo yo te reprendo? Nunca. Entonces cuando la AMPA, que la mayoría de las veces ha sido siempre contraria al Estado, pues es la parte que hace que lo que falta esté. Esto es últimamente la AMPA, que representa a los agrónomos. Los agrónomos ahora mismo estamos descalificados en este país. Y eso está mirándose. Trata... De rescatar. De rescatar esa autoridad agrícola que tenía el agrónomo. Y surgen entonces en el camino que va a haber cambio de la dirección de la AMPA y que también vienen, sea con elecciones, y que la AMPA está tratando de que se reivindiquen una serie de peticiones que tiene. Que vaya usted a saber, se ha armado un tremendo lío, y por eso tenemos nosotros aquí uno de sus grandes representantes durante toda la historia. Severino. Danilo Severino, buenas tardes por venir a nuestro programa, Danilo. Bien, gracias a Luisín Jiménez, gracias a Eduardo Quesada, por la oportunidad que le da a la AMPA, AMPA, para llegarle a los profesionales agropecuarios, a nuestros productores y al país en general. Déjame hacerte una pregunta como base para que nos diga lo que queremos que tú nos exprecies aquí. La AMPA se ha empeñado en la reposición de supuestamente, digo supuestamente porque ahora ha habido un grupo que te adversa y que dice lo contrario de lo que tú dices, y viceversa. La AMPA tiene 700 técnicos cancelados. Está tratando de que se repongan. Tito Hernández, que es una figura alto conocido y muy dirigente histórico de lo que es la AMPA, surge como un mediador, comienza por ganadería con ustedes, porque yo fui presencial de este programa, a buscarle solución a los criminalistas, tanto agropecuario, tanto agrícola como pecuario. Pero ¿qué pasa? Ya entonces entran ustedes, como gremio ahora que están en la palestra, a tratar de que todo eso se reivindique, y han subido unos problemas. ¿Qué está pasando, Severino? Mira, desde que se instaló esta gestión de la AMPA, ha sido confrontando diferentes dificultades. Y debo manifestarte que en la primera reunión que tuvimos con el ministro, Lindbergh Cruz, y su asistente, o jefe de gabinete, Freddy Fernández, establecimos lo que se llama la mesa del diálogo. Y en esa mesa del diálogo estuvimos resolviendo problemas en forma armónica, es decir, en armonía, estuvimos trabajando por un tiempo determinado. Pero resulta que eso, esa gestión no llegaron lejos, porque llegó un momento que se nos falló. Y el día 14 de julio del 2021, el 14 de julio del 2021, le enviamos esta carta al ministro Lindbergh Cruz, con atención a Freddy Fernández. Y esta carta... ¿Quién es Freddy Fernández? Freddy Fernández, el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura. Y esta carta dice lo siguiente. La última reunión realizada el lunes 12 de julio del año en curso, del año en curso, del año en curso, no se cumplió con las expectativas de los 139 compañeros cancelados en su gestión, a quienes de manera pública y formal, luego de un trabajo de revisión por una comisión conjunta entre el Ministerio de Agricultura y la AMPA, no se nos prometió iniciar con la reposición de 35 compañeros que fueron cancelados en el pasado mes de junio para su ingreso inmediato en la nómina del Ministerio en el mes de julio. Resultó que seleccionaron solamente siete personas, siete técnicos, acción que ha producido un tranque en lo que es el diálogo se refiere. También le manifestamos que el Comité Ejecutivo Nacional de la AMPA, mediante una reunión realizada de emergencia, decidió que hasta que no se repongan los 28 compañeros cancelados en el mes de junio y en un plazo de una semana no volverá a la mesa del diálogo. Esta fue la primera reunión que sostuvimos, o el primer encuentro. ¿Qué es el diálogo con lo que lo mencionas tanto? ¿Qué es el diálogo? El diálogo, como se ha privilegiado, que en lugar de la movilización, las acciones a nivel de lo que es el territorio, las movilizaciones, decidimos buscarle solución a los problemas que nos afectan a través del conversatorio. ¿Dialogando a través de quiénes? En aquella ocasión fue a través del ministro y el amigo Freddy Fernández, principalmente Freddy Fernández, pero se nos falló, porque se nos enviaron dos comunicaciones, el 28 de diciembre, una, el 28 de diciembre del 2020 y una el 30 de junio del 2021 y esas comunicaciones no tuvieron efecto, pues los funcionarios no cumplieron con la reposición de nuestro técnico, fundamentalmente en el Ministerio de Agricultura, que en esa ocasión era donde estaba la mayor cancelación. Pero que resulta que seguimos trabajando y decidimos, como usted ve, en esa fecha retirarnos y decidimos enfilar los cañones y concentrarnos en el Presidente de la República. Y el Presidente de la República nos recibe el 14 de octubre. Y el Presidente de la República, que el 14 de octubre decide pensionar a todos los cancelados, a todos los cancelados que estaban en edad de pensión y nos pensionó 116 técnicos. Y qué bueno, esos 116 técnicos, quedaron algunos, eran 135, pero se quedó en una revisión y se le convió una comunicación. Pero también el Presidente, después del Viacruci que hicimos y que tuvimos el 7 de abril frente al Palacio Nacional, el 8 de abril el Presidente emite el de... ¿Qué es el Viacruci? Un Viacruci, como tú lo sabes, como tú eres... ¿Qué Viacruci hicieron? Bueno, el Viacruci fue una... Salimos desde Dajabón, caminando todos los pueblos de la línea noroeste, pasamos por Santiago, Villa Altagracia, y llegamos al distrito, en el Parque Independencia, y de ahí al Palacio Nacional. Y ahí llegamos... Como forma de llamar la atención... Claro que sí. Esa actividad logró que todos los medios de comunicación se hicieran eco de eso. Pero al día siguiente, el Presidente emite el decreto 181-22, y nosotros queremos felicitar al Presidente por una parte que se hizo justicia, y fue cuando se... Nosotros le entregamos 600 técnicos y se pensionaron 540, que ganaban 10 mil, 15 mil, 12 mil, 16 mil pesos, y se pensionaron esos profesionales. Eso es justicia. Y saludamos esa decisión del Presidente. Eso fue en el Acápite B. En el Acápite A se pensionaron unos técnicos que la mayoría de estos profesionales ganan desde 50 mil pesos hasta 100 mil pesos, y a todos se les pensionó... ¿Tú sabes con cuánto, Quesada? Con 35 mil pesos. Pero ahí tenemos personas de la calidad de Andrea Osiria, investigadora, Graciela Antonia Godoy, Máximo Alfay, Miguel Martínez Cruz, Minelva Reyes, y Rosa María Méndez. Esos son investigadores. Tienen PH, PHD. Pero todos ganan 85, y tienen investigación instalada. Pienso que el Presidente, como un hombre que escucha, hará justicia, y se corregirá ese decreto 181-22, y otros compañeros... En ese tenor, en ese tenor, Severino, ustedes están llamando a que los compañeros que han sido favorecidos con esas pensiones, no firmen la carta... Correcto. ...del decreto 181-22. ¿Por qué? Mira, nosotros no hemos comunicado con pensión, y es bueno reiterarle a los compañeros que nos están escuchando, no pueden firmar. Si firman, pierden. Y eso en comunicación con pensión, porque le estamos tratando de buscar una solución a ese problema, porque eso es algo natural. Nadie se va a suicidar. Un agente ganando 85 mil pesos, 100 mil pesos, no va a firmar para que lo pensionen con 35 por toda la vida. Entonces, a los compañeros que no se desesperen, porque muchos de ellos han sido notificados con actos de aguacil. Esas compañeras, todas han sido notificadas con actos de aguacil. ¿Es verdad que se le está haciendo presión de que el que no se lo busca? Claro que sí. Miren, en Intabaco, en Indocafé, en todas las instituciones se está presionando para que reciban un salario de 35 ganando 85, y la AMPA se hace responsable a que los compañeros no firmen, porque lo vamos a acompañar, y de seguro nosotros confiamos en el presidente, y el presidente va a resolver ese problema. Estamos seguros. ¿Qué resulta? que nosotros en asamblea del 31 de marzo, una asamblea que se efectuó para elegir la comisión electoral, se eligió la comisión electoral encabezada por José Vázquez, Cleotilde Rodríguez, Kenny Adelio Vicaíno, José Emilio Flores, y el compañero... ¿Esa comisión fue la que fue a la mesa del diálogo? No, esa comisión, no, no, es una comisión que elegimos el 30... ¿O se hace primero que la mesa del diálogo? Claro que sí. Sigue, sí, perfecto. Te explicaré. Esa comisión electoral que fue elegida en la Casa Cruz de los Profesionales Agropecuarios, estuvo sesionando y visitando todo el país, pero ¿qué resulta? que se nos comunica que vamos a dialogar para resolver los problemas que nos están afectando una comisión electoral en conjunto porque hay una parte, es decir, el oficialismo no quiere, no reconoce esa comisión electoral y entonces en área de buscar una solución participamos en esta mesa de diálogo con la presencia de Freddy Fernández en representación del Ministerio de Agricultura y las tres corrientes que inciden en la AMPA. ¿Usted me puede permitir algo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Este programa es suyo? No, mío no. Ah, es suyo ahora mismo. Déjeme yo ver porque yo los oigo, yo, el lunes pasado aquí estuvo Tito Hernández. De lo que Tito estaba hablando es de esto mismo. De esto mismo. Bien. Entonces, yo no entendí el lunes. Sí, no, no. Ahora yo entiendo menos. Yo no entendí tampoco. Permítame algo. Una pregunta. ¿Qué tiene que ver los reclamos que usted está haciendo de los pensionados con las elecciones de la AMPA? ¿Por qué está ligado una cosa con eso? Le explico, le explico. Las reivindicaciones de los profesionales agropecuarios es algo sentido y se puso como condición para, o se puso una condición de que los funcionarios se comprometían a resolvernos ese problema. Está bien, pero ¿qué tiene que ver eso con las elecciones? Bueno, tiene que ver porque es un medio y una oportunidad de nosotros lograr reponer compañeros que han sido cancelados y tienen más de dos años cancelados. Entonces, un momentito, un momentito. Usted me va a perdonar. Sí. A ver si yo lo entiendo. Usted, evidentemente, va a ser candidato. No. Yo concluyo. Yo, en la AMPA no hay reelección. Ok. Ni un día más, ni un día menos. Ahora que entiendo menos. Sí. ¿Qué tiene que ver con las elecciones resolver el problema de los pensionados? Bien. Yo le manifesté que hay, que damos la diferente corriente plantear varios puntos. Hay tres corrientes. Sí. ¿De quiénes son las? Vamos a identificarlas. Pero déjeme explicarle. Hay una de la AMPA. Déjeme explicarle. Todas son de la AMPA. Todas son de la AMPA. Todos son de la AMPA. Déjeme explicarle para que entienda. Porque si me corta no va a entender. Sí. Si usted me deja que le explique, usted va a entender. Vamos. Nosotros planteamos lo siguiente. Reposición de los compañeros cancelados que están esperando la cancelación. la reposición en agricultura, en el IAD, en medio ambiente, en todas las instituciones. Pero también planteamos una comisión electoral donde todos nos pongamos de acuerdo y no tenga objeción de ninguna de las corrientes. Es que son cosas absurdas. Es que para hacer una elección no hay que ponerse de acuerdo. Las elecciones se hacen cuando corresponden. Es que no tiene exactamente que ver con las elecciones. Es un diálogo para buscar solución al sector agropecuario. No solamente a las elecciones. Es para buscar soluciones a la problemática que está afectando a los profesionales agropecuarios. No. Es que hay un error. Usted está pensando que solamente para las elecciones. No. Es los problemas que nos están afectando en el sector agropecuario. Para ese diálogo. Eso está muy bien. Pero para ese diálogo donde se pone también como punto la comisión electoral. Pero no es única y exclusivamente para resolver los problemas del sector agropecuario. Pero también... Don Severino, una preguntita al margen. Ustedes tienen estatutos. Claro. En los estatutos no está establecido la comisión electoral. Claro. Por eso no hay que negociarlo, mi hermano. Claro. La comisión electoral, cada quien que tiene estatuto, la comisión electoral se fija y se pone la fecha de elección y punto. Eso no hay que negociarlo nada. Excelente. Excelente yo. Sí. Claro que sí. Es que tú... Oye, ¿por qué no se hace? Déjeme decirle. Es que no te lo está diciendo. Yo le voy a decir por qué. Luisín, cuando yo llegué aquí, ¿qué le dije a usted? Que usted es un hombre inteligente. ¿Yo? Sí. Por eso. Por eso. Oye, por eso. Oye, por eso. Oiga, yo, oiga. Si yo fuera inteligente, estuviera en mi casa durmiendo. No, oiga, mire, lo que usted ha dado en el clavo y le voy a decir por qué, los estatutos de la AMPA son clave. Que yo he dado en el clavo. Sí. Los estatutos de la AMPA son clave. Exacto. Y lo que está pasando es que las autoridades del Ministerio de Agricultura quieren violentar los estatutos y las elecciones quieren hacerlo. Pero no pueden, mi amigo. Pero déjeme decirle. Déjeme concluir, Freddy. Freddy, ya usted me ha cambiado el nombre dos veces. Eso no importa. Usted está como nervioso. Freddy Sandoval, que es mi amigo y como tal, lo veo a usted. Usted está como nervioso, pero está bien, pero siga. No estoy nervioso. Freddy Sandoval y ustedes son amigos. Miren, si usted me deja concluir. Emma, lo voy a dejar. No voy a intervenir. Claro, mira. Que resulta. Que los estatutos son claros y establecen, incluso la fecha de las elecciones que se hicieron y están ahí establecidas. ¿Qué plantean el oficialismo? Freddy Fernández y los amigos que han impuesto, quieren imponer una comisión electoral sin cumplir con los reglamentos o lo que exigen los estatutos en el artículo 76 y en el artículo 72 que establecen que para usted votar tiene que estar al día como lo hacen en el CODI, en el colegio médico, en todo. Ellos quieren votar con 100 pesos que violando los estatutos, que se vote solamente pagando, 100 pesos. Y eso es imposible. Y nosotros lo que pedimos es que se cumpla con los estatutos. Y eso es fundamental. Espera, esperate que todo lo de 100 pesos. Sí. Pero 100 pesos, ¿por qué 100 pesos? Digo lo que están pagando los otros y lo que quieren pagar 100 pesos. Claro. Nosotros pagamos el 1% de nuestro salario. Un técnico en promedio en la AMPA paga 500 pesos mensual. 500 pesos mensual se paga. Pero la comisión encabezada por Freddy Fernández porque ahora no cancela, pero también quiere imponer una comisión electoral. Con gente casi que no... Que nunca, tienen años que no cotizan. El mismo, el amigo que usted mencionó, ese tiene tiempo que no cotiza. Y otra persona... ¿Quién es el amigo? Tito Hernández. Ah, pero espérate. No cotiza. Y lo quieren imponer como parte de la comisión electoral. Pero espérese, amigo. Porque él está como parte de la comisión. Sí, pero que esa, ya esa comisión electoral fracasó. Mira. ¿Por qué? Déjame decirle. Déjame ayudarte, déjame ayudarte. Para que entienda nuestro colega aquí. Sí. Todo eso se escribe, todo lo que usted está hablando ahora mismo, Saferino, todo eso está escrito, el mismo Tito vino la semana pasada y habló extenso de eso, negó ciertas cosas, firmó otras. Ustedes están tratando de evitar que personas que no estaban en los gremios siendo agrónomos entren, porque temen que al entrar pues van a tomar la dirección sea anteponiéndose a los criterios que no van con las leyes de ustedes. Eso es lo que se está buscando que no se haga. Sin embargo, Tito Hernández aquí dijo el lunes pasado que estando él como mediador se ha aceptado, que él dijo inclusive que no eran ni que 700 los que habían cancelado. Dijo él. ¿Dijo de cuánto eran? No, él dijo que no eran 700. Dijo que eso era mentira. Sí. Entonces, un mediador puede decir eso. Esa es una palabra de un mediador. Permíteme. Entonces él dijo que se estaban solucionando los problemas comenzando con el IAD. Oye bien, ¿eh? Pero que lamentablemente parece que hay un grupito de ustedes dentro de la AMPA que se quieren quedar en la AMPA. No hay posibilidad. En la AMPA no hay posibilidad porque hay que hacer elecciones y no hay posibilidad de quedarse si se hacen... Y hay que hacer elecciones. Pero no con una imposición de una comisión electoral que Freddy Fernández y Limbercourt quieren imponer. Oye, déjame decirte una cosa. Escúzame. El 31 de marzo la Casa Club de los profesionales al pecuario fue ocupada cuando íbamos a elegir la comisión electoral por todos los funcionarios de agricultura. Todos los funcionarios incluyendo el consultor jurídico, todos los directores regionales y todos los gerentes para imponerle una comisión electoral. No cancelan y también quieren imponer una comisión electoral. Cosa que no es posible. Por eso es que estamos en un tranque. Y entonces, dígame. No termino. No, es bueno que no te diga. Espérate, es bueno que no te diga. Yo lo que quiero... Yo cada vez más lo entiendo menos que... La mesa... Espérate, Severino. La mesa del diálogo. Yo no entiendo. Comienza. De repente se rompe. A Tito le preguntamos ahí sentado ¿qué pasó? Y dijo que tú fuiste absurdo y terco y que te paraste y te violentaste y te fuiste. ¿Qué pasó ahí? Dime. Mira, hemos efectuado cinco reuniones. Una, el 28 de junio, el 5 de julio, el 12 de julio, el 21 de julio y el 26 de julio. Esa última reunión que ha efectuado el 26 de junio de julio. El amigo Freddy Fernández en el Ministerio de Agricultura se violentó porque nosotros le manifestamos que estamos apegados a nuestros estatutos y que no salíamos de ahí. Y él dijo que había que poner una cuota fija y dijimos que los estatutos están claros. Y él se paró y dijo se rompe el diálogo y toda esa depresión que dijo salió después de una hora de esperarlo ahí en el despacho del Ministerio de Agricultura se paró violento y dijo se aplique el plan B y se camienza por Osepa y nos canceló a nosotros el director de Osepa. Nos canceló todos los empleados de Osepa solo que ha quedado los que están en carrera después canceló todos los profesionales porque así es que ellos quieren imponerse lo que está en juego es que quiere el Ministerio de Agricultura Limber Cruz y Freddy Fernández imponer una comisión electoral y además Luisín que ellos no nos garantizan la reposición de nuestros profesionales que se comprometían a reponerlo y no es verdad que ellos están en condición de reponerlo. Usted me va a acusar señor presidente y como nos conocemos usted sabe que no tengo vela en el entierro que se está llevando aquí y que yo le he puesto el programa. Sí, gracias. Y voy a hacer públicamente un pedido a Freddy Fernández que usted lo cita mucho. Sí, sí. Ok. Sí. A mí me gustaría que usted lo citara estando él aquí. Claro, usted me puede invitar con él. No, no, pero espérese porque yo no soy el abogado de Freddy ni mucho menos pero hay cosas que yo no entiendo usted dijo que habían tres corrientes. Sí. ¿Y cuáles son las tres corrientes? Hay tres corrientes en la AMPA como la hay en todas las instituciones. Está bien. Entonces en la AMPA está ¿Cuáles son las tres corrientes? ¿Cuáles son las tres corrientes? La tres corriente está lo que se llama consenso consenso gremial está unidad gremial y está la fuerza agropecuaria. ¿Por qué se come eso? ¿De quiénes son esas corrientes? Esa corriente diferente ¿Pero quiénes son los líderes? Diferentes criterios políticos tienen. Ah, son de los partidos. De los partidos. Pero ustedes hablan como que están en un patio entre ustedes. Un momentito. La primera ¿de quién es? La consenso gremial es del PRM. Un momentito. PRM. La otra unidad gremial del PLD PLD ¿Y la otra? La fuerza agropecuaria de la fuerza agropecuaria le corresponde a a a la fuerza del pueblo A la fuerza del pueblo ¿A quién le da? Ok, un momentico. Entonces son tres ¿Estamos claros? Son tres gremios Sí No, es un gremio tres corrientes Tres corrientes ¿A cuál usted pertenece? Yo soy y he estado siempre primero era de unidad gremial No, pero Y en este momento soy de la fuerza agropecuaria Ah, usted es la fuerza del pueblo Claro Ah, entonces Allá yo llegué a donde yo no sabía que iba a llegar Claro, claro Porque aquí no es Pero, espérese Ah, pero ahora si yo llegué y ni él me lo explicó Sí Porque él tiene la libertad aquí y yo también Claro Y además nosotros no estamos con nadie Ah, usted ve ya yo estoy entendiendo Claro Usted ve que sí O sea, usted quiere imponer el de la fuerza del pueblo No es imposible No se puede imponer a nadie Es que lo que decida es la base Pero déjeme terminar porque yo no le estoy acusando Ah, ok Yo le voy a hacer una pregunta Usted no quiere imponer al de la fuerza del pueblo Nunca Porque además usted no es candidato Nunca No, no En este momento no Pero usted sí quisiera que ganara el de la fuerza del pueblo No, yo quiero que gane el que decidan los agrónomos Pero eso es lo que yo digo Cuando hay elección Y Freddy quiere que gane el del PRM El del PRM No ganar No, él quiere imponerlo Que es diferente No que gane Él quiere imponerlo Ustedes, ¿cuál es el candidato de ellos? A la dirección de la AMPA El director regional de Higüey El director Ellos quieren convertir la AMPA en una dirección regional Pero Oiga, ¿cómo es? El candidato de ellos es el director regional de Higüey ¿Y cuál es el candidato de ellos? Se llama Fausto Elía Tejada Y el suyo Es el director de Higüey Y el suyo El nuestro se llama Radamé Tejeda ¿Y el de el el PLD? André André Gómez de Barahona Ok, entonces Son tres candidatos Mire, yo Estas canas salieron en tema electoral Usted es un hombre inteligente No, no es como Joe Washington No Entonces, ahora yo entiendo por qué tiene que haber mediación Porque automáticamente cuando uno es presidente de un gremio Usted me va a perdonar, ¿eh? Sí Y uno se identifica con un grupo automáticamente a uno lo descalifican Entonces, puede ser que parte de los problemas que yo no lo entendía es que se metió la bendita política en la delampa Es que siempre ha existido Luisín Luisín Y si siempre ha existido ¿Por qué no lo resuelven? Luisín, déjeme decirle Yo era fui fundador del PLD desde la Universidad Autónoma y siempre estuve en unidad gremial Siempre y he tenido mi simpatía toda la vida Pero nunca Que eso es válido Oye, y nunca lo impuesto y los agrónomos saben Y los agrónomos votan ¿Ustedes lo cancelaron? Sí, me cancelaron ¿Eso está mal hecho? Me cancelaron Pero el Estatuto de Lampa El Estatuto de Lampa no permite No, a mí no me cancelaron en esta gestión Me cancelaron en el 2000 Ah En el año 2000 Nuestro amigo Hipólito Mejía me canceló en el año 2000 Pero del 2000 Ah, no, pero ya eso entonces Bueno, está bien pero duré cuatro años cancelado Duré cuatro años cancelado ¿Y usted está nombrado ahora? Yo ahora estoy nombrado Ah, pues entonces no está cancelado No, ahora no estoy cancelado Ahora no Yo le dije que ahora no estoy cancelado Ahora el director Dios sepa a Luis Tejeda ¿Y qué día son las elecciones? Las elecciones son el día 14 de septiembre ¿Y nosotros Quesada y yo podemos ir? No No, Quesada puede ir Yo no puedo ir ¿Como observador? Claro que sí ¿Y por qué tú me dices que no, Quesada? A votar no ¿Cómo yo voy a votar? Pues yo soy miembro de eso Claro, claro, claro Mira, Luisín Espérate, espérate que Luisito me ha animado Déjame insistir No, me gusta porque Luisín es un hombre inteligente No, que yo no entendía ya yo lo entendí No, pero yo lo entendía Yo no entendía que era lo que pasaba Ahora que yo lo entendí Luisín ¿Por qué tú no entendiste? Sí, sí, mira Espérate Escuchando cuando yo hice la introducción en el intro yo dije que hay tres tres corrientes por tratar de coger la dirección de la AMPA y son partidos todos O sea, son gremiales son agrónomos pero diferentes corrientes políticas La mesa del diálogo se rompe Sí, espérate Espérate Se rompe Sí, porque ustedes están como nerviosos No, no, no Es el tiempo Espérate, se rompe ¿Qué pasa? ¿Que han seguido reuniéndose? No, ya se rompió Ah, explícanos eso Porque espérate Mira, nosotros el jueves 4 de agosto Y le hizo una Una primicia Y usted le hizo una Ah, de la primicia Una primicia Una primicia, Luisín para tu programa Y de Quesada No, pero esos son otros programas Sí, para los agrónomos El jueves 4 de agosto del 2022 La tres amigos de la corriente del oficialismo que están en la AMPA Dominicana Alicia Ramírez Fautino Montero Vicente y José Antonio Reyes Valga Eh, a la comisión electoral oficial que yo mencioné Ellos la están intimando a que por acto de aguacil que esto es un acto de aguacil donde están desconociendo esa comisión electoral Es decir que con eso no hay diálogo Espérate, espérate Espérate, espérate que yo soy de Ocoa como dice el que de Evane Oye, oye Oye, es que tú estás hablando Te voy a decir como dice siempre Elici Tú estás hablando de una manera que tú sabes lo que estás diciendo Sí Pero es explicar para que el público y yo te entendamos Claro Se rompe la mesa del diálogo Claro Ellos siguieron el diálogo sin ti Entonces tú dices que ahora esa gente están intimidando a que no entra ahí para nosotros entender Mira, no se no se inició el diálogo sin mí sin 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 la corriente fuerza agropecuaria Lo que resulta es que los amigos de unidad gremial y los amigos de de consenso gremial se reunieron para ellos Pero en el mismo sitio yo tengo fotos Sí, en agricultura Correctamente En el despacho en el antedespacho del ministro de agricultura ellos se reunieron para tratar las corrientes ¿Cuáles son las corrientes? Las mismas La unidad gremial que es del PLD El PLD y el gobierno se reunieron para que usted lo entienda más claro Se reunieron ellos Pero no que lo entienda yo dígalo porque qué sé yo de eso Pero como Eduardo Quezada dice que no entiende No, porque tengo que tratar de que tú dejas conocer para que el público Ahora es que yo estoy cayendo O sea, el PLD y PRM se unieron No se unieron Pero conversaron Ellos no están unidos Están conversando Están conversando ¿Y cuál es el problema? No, ninguno El problema no es ninguno Sino que se efectúan elecciones respetando los estatutos Que usted muy bien lo dijo ¿Y a quién se intimida? Nosotros lo que queremos es que se respeten los estatutos Usted no, el país Porque los estatutos para respetarlos Claro ¿A quién se está intimidando? Intimando Intimando a quién ¿A quién? A la comisión electoral encabezada por José Vázquez Che, por Kenia Vicaíno por Clotilde Rodríguez por el amigo Cornelio Germán y José Emilio Flores ¿A quién representan ese grupo? Esa corresponde a la corriente Unidad Gremial Fundamental y Fuerza Agropecuaria ¿Y qué ha pasado que lo están intimando? Bueno, ellos entienden que no que no están de acuerdo con esa corriente por eso ¿Con cuál corriente? Con esa comisión electoral con la corriente sino con la comisión electoral Una pregunta ¿Los dos de los tres gremios están en conversaciones? ¿Dos? No, no ¿De los tres gremios en los corrientes? ¿De los tres corrientes? ¿Es un solo gremio? Sí, hombre, sí Discúlseme ¿Sabe que yo soy de Baní? De Baní ¿Dos de las tres corrientes están conversando? No, no estamos en las tres corrientes hemos estado conversando las tres Ajá Las tres corrientes Ah, pues sigan conversando Pero lo que nosotros queremos por ejemplo lo que queremos por ejemplo la Fuerza Agropecuaria lo que demanda Acuérdese que usted no es de Fuerza Agropecuaria No, yo soy presidente de la AMPA No hable por Fuerza Agropecuaria que se lo van a decalificar Claro, claro que sí Mire, la AMPA La AMPA Anda con el color verde La AMPA La AMPA está demandando que se respeten los estatutos pero también dentro de ese diálogo demandamos que se respeten los estatutos que es lo que entendemos igual que unidad gremial Lo que pasa Quesada, una pregunta perdóneme, don Severino Usted que coordina los invitados Usted podría invitar para el lunes a Freddy Freddy Fernández Yo creo que quiere invitarlo a usted a Freddy ¿Y por qué? Porque Freddy está en una coyuntura ¿A que a usted no le llega? No, no le llega No le llega Exactamente Usted sí porque usted ha conversado con Freddy Yo conozco a Freddy y Freddy es un dirigente de Fuste como se dice y conozco a Limbe y conozco a Severino Claro Y conozco Lo que pasa que yo soy de la corriente Yo soy de la corriente siguiente De Baní A todos hay que invitar Claro que sí ¿Y tú sabes quién me gustaría invitar? Al candidato también de Son tres candidatos Dígame los nombres Le dije Vamos a invitarlo a los tres Radamete Lo puede invitar a los tres Yo vienen los tres juntos Pues son tres Radamete Lo puede invitar Invíteme a esa persona que es amigo suyo Oye Son de Fuste políticamente hablando Son políticos todos Déjeme decirle Está Radamete Está Andrés Gómez y está Fausto Elía Tejada que es el director regional de Higüey ¿Y lo cancelaron? No, no, no Es el candidato Es el candidato del PRM ¿Qué día que son las elecciones? El 14 de septiembre Ah, pero eso está aquí Está aquí Lo que hay que poner de acuerdo y que se repiten los estatutos ¿Y cómo usted valora la gestión que está haciendo Tito Hernández? No, Tito Yo entiendo que se ha descalificado ¿Y por qué? Porque Pero Tito fue presidente de Lampa Bueno, puede ser pero no es mediador porque en el primer encuentro del diálogo para nosotros hablar de lo que es la reposición de los técnicos cancelados tuvimos que durar una hora para que pusiera como tema y él sabe que es un problema fundamental en los agrónomos en estos momentos Bueno, pero si está de mediador usted no lo puede guiar Pero aparte de eso aparte de eso él ha mostrado una actitud beligerante frente a una de las corrientes Entonces usted no puede ser mediador cuando usted está confrontando a una de las corrientes Yo debo ser honesto espérese porque públicamente debo decir esto y que le conste y tengo de testigo a Quesada El señor Hernández Tito vino aquí el lunes pasado y déjeme decirle que yo no vi ese comportamiento beligerante a favor de nadie Es más, yo le decía yo no entiendo y él usó un sentido de prudencia y dijo en el aire y fuera del aire que él no quería ¿Cómo se llama? que dijo que no quería Confrontamiento Confrontamiento Usted lo está acusando pero él aquí no mostró eso Usted me va a perdonar yo tengo que decir lo que vi Claro, claro Pero vamos a hacer una cosa Nosotros que estamos viviendo Vamos a dejarle el tiempo para que usted concluya y le voy a plantear lo siguiente Al jefe de aquí que es Quesada Invitemos a todos porque los programas se engrandecen cuando vienen todos Los tres y si vienen los tres vamos a un debate Exactamente Vamos a un debate los sentamos los tres ahí que los agrónomos Usted los coordina porque ellos Óyeme Cuando ustedes los tres vienen Son unos mismos Nosotros somos hermanos Luisín Nosotros somos hermanos Que son hermanos Hermanos Luisín Somos hermanos Y se dan funda Somos hermanos Oye Es que es así Somos hermanos Oye Somos hermanos Somos hermanos Ok Como son hermanos ¿Quién va a ganar las elecciones? Bueno La base ¿Qué dirá? No te voy a decir No, no tengo que decir ¿Quién va a ganar las elecciones? La base de los agrónomos Es que yo estoy hablando con el presidente El presidente El presidente no tiene esa bolita como se llama esa bolita O sea ¿A usted no le gustaría que ganara el de la fuerza del pueblo? Claro que sí Entonces dígame que el de la fuerza del pueblo Yo quiero que gane Pero vamos vamos a esperar que los votos decidan ¿Usted sabe a quién yo no le puedo preguntar? Porque yo solo respeto a Quesada Pero nosotros estamos de este lado Nosotros estamos para preguntar Está bien Pero no tengo que ¿Cuántos son los votantes? Ahora mismo aproximadamente 4 mil personas ¿Y cuántos están habilitados? Habilitados tiene 3 mil y pico porque en la AMPA hay 8 mil alrededor de 8 mil miembros Hay una parte casi el 50% que está pasivo que no cotiza Entonces los que tienen hábil para votar son los que cotizan Ya entendí ¿Qué Quesada me abre? Yo debo confesar también es que tampoco me estoy haciendo el sueco Pero Quesada me lo ha explicado y eso de que uno le duele la cabeza y eso Si yo lo explico está pensando en otra cosa ¿Qué tú quieres? Ah Mira el estribillo Sin reposición no hay elección No, no, no no necesariamente Ah, pero tú estás haciendo campaña No No necesariamente Pero tú estás incitando un estribillo Ese es el estribillo que está contando No, no ¿Y de quién es ese estribillo? No, Quesada No, Quesada Ya lo quitaron Quesada, no es así Aquí nadie ¿Cómo era que decía el estribillo? Esa no es una posición de ninguna de las corrientes Pero tú muera dímelo a mí Espérate, espérate Esa no es una posición de ninguna de las corrientes Nosotros No, no, yo oye no estoy diciendo que sea de las corrientes Ni de la AMPA Pero surgía Eso no existe Mira, Luisín No, a Quesada que le está preguntando Nosotros el día primero de agosto el Comité Ejecutivo de la AMPA se reunió y a unanimidad el Comité Ejecutivo decidimos que nuestra problemática la llevemos al Presidente de la República que solo el Presidente de la República puede resolver nuestro problema ¿Y por qué será que trata de meter al Presidente en todos los problemas? Porque es el único porque los funcionarios Por la vida en todo el país ¿Pero por qué meter un hombre que tiene tantos problemas? Luisín, porque los funcionarios No, eso es lo entre ustedes Luisín, es que no nosotros son los funcionarios Lindbergh Cruz y el amigo de Lía de Medio Ambiente que no le dan facilidades para resolver los problemas Bueno, vamos a hacer una cosa Yo quiero concluir Vamos a invitar Sí, concluya vaya al fondo magistrado que nosotros vamos a traer ahora yo voy a motivar ahora que yo entendí vamos a traer los tres candidatos vamos a hacer un debate aquí Claro El señor Freddy que usted lo ha acusado pero lo acuso con prueba Sí, pero está bien pero él va a venir Sí Y yo creo que Freddy ni ve este programa Él lo va a ver se lo llevan Ajá Él se lo lleva ¿Y cómo usted lo sabe? Pero claro porque tengo evidencia de eso Ahora déjeme decirle y fue un punto contito Luisín Luisín déjeme decirle lo siguiente la AMPA es transparente la AMPA tiene una transparencia total déjeme decirle Yo no he dicho lo contrario déjeme no es a usted a los que nos están escuchando y a gente que a veces cuestiona la AMPA usted puede visitar el portal de la AMPA www.ampard.com y ahí usted va a ver los ingresos y los egresos de la AMPA ahí usted ve su membresía cuántos miembros tiene y usted se dará cuenta de lo que es la AMPA a partir del ¿Usted le rinden informes anuales? Oye, no, no mensual usted puede entrar mensual usted puede entrar ahora mismo y va a ver el informe del mes de junio y de julio ¿Quién es el tesorero? El tesorero se llama Domingo Rosario que fue cancelado en el IAD está cancelado siendo dirigente de la AMPA ha sido cancelado tiene ya dos años cancelado Severino ¿Qué esperas de estas reuniones que se están haciendo? ¿Cuál tú crees que va a ser la finalidad? ¿Y a dónde llegaremos los agrónomos? Para tener una estabilidad y ser gremio de verdad ¿Eh? No estar quítate tú para ponerme yo todo el tiempo hermano Para lograr la estabilidad para ser un gremio de verdad De verdad Eso pegó ¿Qué vamos a hacer? Mira, lo primero es apelar a la unidad de todos los profesionales agropecuarios unidad entre todos la unidad que solo la unidad nos garantiza lograr reivindicaciones pero también nos permite mejorar lo que son las condiciones materiales de existencia de nuestros profesionales agropecuarios Gracias Y estamos conscientes que vamos a lograr la unidad porque ese es el sentir de todos los profesionales agropecuarios Muchas gracias Y reposición ya de todos los profesionales agropecuarios injustamente cancelados Muy bien Fíjense que le dejamos la libertad Gracias Luisín Quiero cerrar este ciclo solicitándole públicamente a Quesada que está coordinando esto y lo está haciendo muy bien porque él tiene libertad para eso que el próximo lunes traiga las otras corrientes y sobre todo sentar a los 13 ustedes dicen para hacer un debate y seguir tocando esto y queremos invitarle en nombre del programa Universo Agropecuario del Poder de la Tarde que busquen la unidad es un gremio y que se puedan entender Vamos a traer a todo el que tenga que decir siempre y cuando quiera venir porque hay gente que son copetú y no le gusta venir a determinados programas Luisín Son copetú pero bueno vamos a hacer el esfuerzo Ya terminamos Semerino Sí, está bien Bien Y buena suerte Demos Miren En el día de este domingo estuve por la Chivería La Chivería fue un espacio que yo pude conocer por una coordinación del señor Coordinación Coordinación Ah, coordinación Una combinación Combinación Eduardo trajo aquí a don Víctor y junto al jefe de las filapias de la zona de Maimón que es el doctor de Peña Entonces ayer fui con Geomar García fuimos teníamos ahí mi hermano Henry la señora y miren parte de esta foto que es parte de lo que se llama un lugar excelente para usted ir en familia ahí está Víctor con el sombrerito ¿verdad? Henry su hijo Román es un lugar natural donde se cosechan las filapias donde están los chivos donde están las verduras que usted se come y cuando usted llega a un lugar y usted ve lo que se come eso le da el ambiente tan oportuno mírenlo ahí el desarrollo de las filapias son lagunas naturales y de ahí salen las filapias ahí hacen unas filapias tienen la combinación con patos ¿verdad? el pacto de fe claro y mírenlo ahí que cosa más hermosa así que quiero felicitar a don Víctor a su hijo Román por tener un lugar ¿qué es? ese es Luis Mejía Oviedo con la gorra de la chivería ese es un servidor después de pasar ahí así que quiero saludar y felicitar ese lugar que está en Yaguate en Yaguate está la chivería y eso lo hacemos como una cortesía de parte nuestra no es que tengan ni siquiera anuncio ni mucho menos estamos buscando eso porque de eso no se trata sino destacar las cosas nobles y buenas que hay en nuestra ciudad y en escaso del interior en Yaguate la chivería donde hay chivo y tilapia de lo mejor no os movéis que venimos con Juan Arthur un científico agrónomo dominicano que vamos a hablar de proceso de recolección y transformación de materiales para convertirlo en usos más prácticos y de favor para nosotros los humanos no se vayan no se vayan